Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Yo solamente me iré a los comentarios y les empezaré a donar Robux a todos los que siguieron los pasos ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android, el día de hoy estamos aquí con suscriptores Y les enseñaré a petición de muchos, como ustedes pueden obtener bugs en Adobe Esto está bastante épico ya que muchos me han estado preguntando si como pueden conseguir esta moneda Para los que no sepan, Adobe pues tiene esta moneda en vez de Robux De esta moneda lo que te sirve es para poder comprar cualquier cosa dentro del juego Puedes comprar desde accesorios, todo lo que quieras y pues te ayuda bastante a mejorar tu avatar En este caso chicos, pues como pueden ver vamos a meternos al valor de esta Y pues pueden ver de que solamente 50 bugs valen 24 Robux O sea que casi valen a 2, te dan por un Robux 2 bugs O sea madre mía Pueden ver de que 10,000 valen 4,600 Robux O sea de que miren, o sea 10,000 valen 4,600 Robux Imagínense los Robux que yo tengo en dinero en este juego Que tengo 35,000 O sea la verdad es que son bastantes, pues como les digo bastantes Robux Imagínense por acá 10,000 tengo más de como casi 8, 9 Tengo casi más de 11,000 Robux, la verdad es que está bastante épico Y pues el día de hoy les voy a enseñar a como ustedes lo pueden obtener completamente fácil Este dinero en pues en Adobe La manera en la cual lo pueden obtener es súper sencilla chicos Y pues les traigo una serie de trucos que sé que les encantará Primeramente chicos, todos los que estén viendo este video En la descripción de este video les voy a dejar un link El cual dirá como obtener books en Adobe O books de Adobe O dinero de Adobe Algo así se los voy a poner Los voy a dejar directamente este artículo Donde pues pueden ver de que como obtener dinero en Adobe En Gaming Tech Este artículo les habla de todas las maneras Las cuales ustedes pueden obtener Robux O tener books Como pueden ver O sea la verdad es que está súper épico Y pues lo genial es de que te da todos los trucos Que tú pues debes de saber Para conseguir los books Además también chicos te enseñan a ganar Robux Incluso pueden ver aquí que la página te recomienda Para que ganes Robux O sea que está bastante épico Ahí se los voy a dejar en la descripción Aquí te explica todo, todo detalladamente Además que si ustedes buscan Por ejemplo se van aquí a buscar Y buscan Adobe Buscan Adobe En la página Les aparecerá distintos tutoriales Desde como obtener books en Adobe Hasta como obtener el puesto de hot dogs Y limonada gratis Así como códigos de Adobe Etcétera, etcétera Así que ahí se los voy a dejar chicos Para que lo chequen La verdad es que está súper genial Como primer truco que yo les recomiendo chicos Es de que por ejemplo Miren hay bastante gente aquí conectada conmigo No avisé ni nada O sea son gente que me sigue En mi cuenta de Instagram Y digo en mi cuenta de Roblox Y en mi cuenta de Instagram Y pues lo que pueden hacer chicos Es invitarlos a todos a su casa Y hacer fiestas Poner acá todo el ambiente Y como pueden ver solamente A ver Y como pueden ver Yo en mi casa hago fiestas Y tengo pues estas cajas de registradores En todo el suelo Donde tú pues a cada invitado Le puedes decir Ey pues ahí coopera Pues en estas cajas de registradores Puedes desde pagar Miren Puedes pagar 50 Y como pueden ver La gente que va entrando Van ahí pagando Como pueden ver Ya me pagaron 10 Y pues así O sea la gente va gastando Aquí en las cajas registradoras Y pues te va donando Incluso puedes poner En tu casa Una por la puerta Y decirle que A todas las personas Que van entrando Que vayan comprando Pues como se puede decir Como es Es como si fuera un regalo Por participar en las fiestas Que hagas Miren traigo un bebé aquí Y pues nada chicos Aquí traigo este bebé Que está majediondo Ahí lo dejé Viro, viro, viro Este bebé está majediondo Ahí lo tiré Bueno chicos Pues nada También otra Otra de las trucos Que ustedes pueden utilizar Para obtener bastantes Bastantes accesorios Y pues Bueno chicos Otro de los trucos Que ustedes pueden utilizar Es venirse a Pues obviamente Los accesorios Que hay Chicos Ya saben también Que uno de los accesorios Que son Una inversión bastante buena Son El puesto de limonada Y el puesto De hot dogs Esto los puedes poner Por ejemplo Yo se los recomiendo Por avenidas A la hora que tú te conectes Si tú Quieres un puesto de limonadas O tienes un puesto de limonadas Un puesto de hot dogs Lo puedes poner Por ejemplo En esta avenida Donde toda la gente pasa Le das ahí Lo agregas Y pues solamente Modificas el precio Y pues Solamente le das aquí En 50 Obviamente Para que esté De la mejor ¿Cómo se dice? El precio El mejor precio Y pues aquí Todas las personas Que vayan pasando Te van a ir comprando Y eso está bastante bueno chicos Porque pues ahí Te van a estar Llegando ventas Y a la hora que tú juegues Esto es una idea Bastante buena Como les digo Solamente sería cuestión De que tú la dejes Por ejemplo Aquí en el medio En partes donde Obstruye un poco La pasada Que alguien pues Este muriendo de hambre Y llegue Uh pues un hot dog También lo puedes Obviamente Ya es consideración tuya Si tú quieres ponerle Un precio muy barato Pues obviamente Vas a vender más Así que Pues nada chicos Ahí Ustedes pueden El puesto de limonadas Y dice Hagan fila Vamos a estar Aquí acaban de comprar gente Y pues así sucesivamente Ya más tú te pones por aquí Y va a ir vendiendo Va a ir vendiendo Y aquí o sea Como pueden ver Tengo bastantes clientes Que están comprando Eh pues Todos mis hot dogs Y la verdad es que Pues un saludo a todos Los que están ahí Comprando y apoyando Que como les digo La venta O sea de 50 en 50 Imagínense La verdad es que Te da bastante Posibilidad de vender Y ganar bastantes Eh bugs Así que Entrando al juego Día tras día Obviamente como pueden ver Te da regalos Si entras el primer día Te dan 25 Si entras el segundo día 50 Y así sucesivamente Y vas obviamente Ganando más y más premios La verdad es que Eso está bastante épico Es algo que hace Pues este juego Con el fin de que Ustedes estén activos Y pues Es una manera también De que por ejemplo Si no tienes ganas de jugar Pues simplemente te conectes Al día siguiente Y pues sigas con ese legado Además también Por estar tiempo en el juego Cada tanto te está dando dinero O sea de que pueden obtener Este dinero rápido Simplemente por estar jugando Eh Haciendo misiones Como les digo Les recomiendo un tutorial Que les dejaré en la descripción El cual es este Vamos a regresar hacia atrás Es este tutorial En donde te enseña A como ganar dinero En Adobe Ahí se los voy a dejar En la descripción Todos entren Visítenlo Y pues también Si quieren ganar Robux Ahí te enseña también Como ganar Robux La verdad es que Les va a encantar Miren ahí están los Robux Y pues nada chicos Ahí se los voy a estar dejando En la descripción Papus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!